Hola chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo, un día más Hoy quería grabar una serie de vídeos y bueno, pues quería ponerme un poco más mona y os voy a enseñar cómo me voy a maquillar para los vídeos, es algo muy sencillo normalmente es lo que suelo utilizar cuando quiero maquillarme un poquito y nada, y siempre me pedís, haz algún vídeo de este estilo bueno, ya sabéis que no edito los vídeos apenas, no sé, cortarlo y hacerlo más rápido y hacer esas cosas tan bonitas que hacen las chicas pero bueno, lo voy a intentar hacer lo más corto posible y que lo veáis de primeras voy a, bueno, me veis así un poco en mi wine house, luego os explicaré por qué secretillos, a ver, voy a utilizar, en mis favoritos del mes de septiembre va a entrar seguro, seguro, este producto, bueno, tan seguro que seguro son los polvos minerales de ELF, me han encantado lo tengo en dos tonos, primeramente me compré uno más clarito y luego un poquito más oscuro y bueno, como siempre todos los productos que os saque de AIERF os los dejaré en la cajita de información por si los queréis comprar vosotras y ahí los tengáis a mano y bueno, la segunda cosa que me ha encantado es esta brochita de... que es del Mercadona, pero se le ha quitado la virola pero es que me encanta mucho más, me gusta mucho más así, así que no se la he vuelto a poner bueno, sin más dilación voy a intentar maquillarme entre un espejito que tengo chiquitito y la cámara de... y el espejito, bueno, la cámara ¿vale? lo cojo, es este tono, es el beige es el beige, tiene filtro solar, por eso me gusta mucho y deja un aspecto muy saludable, muy natural no me veo muy bien aquí, así que voy a utilizar mi espejito ¿vale? es un colorcito así muy parecido a mi tono un pelín más subido tal vez y bueno, pues es lo que suelo utilizar por las mañanas ya me he limpiado, tonificado y me he dado contorno de ojos ¿vale? me suelo aplicar también un filtro solar a diario ala, me he pasado así no me suelo aplicar jamás contorno de ojos o a lo máximo lo que me aplico es un una... un filtro solar para los ojos y al ser blanquecino pues hace que... que parezca... ideal ponerse una camiseta negra para estas cosas ¿vale? bueno, pues como veis no sé si podéis apreciar porque la luz he intentado que sea lo mejor posible tengo luz natural y tengo un flexo pero bueno, para que veáis más o menos como quedaría también me lo doy en los párpados para que la sombra que en este caso voy a utilizar un poquito de sombra no suelo utilizar a diario sombra pues para que se quede mejor ¿vale? no suelo utilizar primers ni nada así porque pienso que... que bueno, para un momento puntual sí pero para diario o demasiado habitual puede dañar la piel así que bueno, esa sería la base luego otra cosa que va a ser mis favoritos de verdad de esta temporada de este septiembre es esta sombra ya los estoy sacando todos ya lo estoy diciendo toda esta sombra de L'Oreal porque la utilizo para varias cosas es un color dorado pone beige beige también haul glass beige ¿vale? pero yo a mí me da que es un tono como doradito y lo utilizo para mí es multifunción es una sombra de ojos ¿vale? que deja un aspecto muy natural muy poquita cosa muy... te despierta un poquito el ojo te lo abre un poquito nada más pero no es algo que se note especialmente ¿veis? queda un poquito más pues eso me hace gracia algunos vídeos que ¡ay! te hace una mirada te hace... y no ves nada pues esto es igual simplemente es un poquito y ya está no vamos a decir que es una maravilla y lo que me gusta de esta sombra que es lo que más lo utilizo en realidad es como iluminador queda muy bonita de aspecto muy 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 no sé si se puede apreciar muy natural todo es muy natural todo es muy natural ahí ahí vale siempre debajo aquí en esta zona en el hueso del pómulo y un poquito en la nariz si queréis también podéis aplicar en el arco de cupido y encima de las cejas pero bueno yo en este caso no lo voy a no lo voy a aplicar me gusta mucho porque es que queda muy muy bonito o sea y dura bastante y luego voy a mi segunda sombra que también va a ser mis favoritas la compré ayer pero de verdad que es que queda muy bonita y muy chula de L'Oreal también la mismo el mismo formato y es en color Eternal Black pero es que es un color negro con destellos brillantes precioso eso sí mucho cuidado porque yo lo voy a aplicar con el dedo que es la mejor forma algunas veces de aplicar las sombras para que no te pases porque es tan negro o sea esto me va a doler la vida y media es tan negro que con poquita cantidad de verdad veis con poquita cantidad ya tenéis casi el ojo vale y hacemos un ahumado muy sencillo muy típico queda brillitos me encantan queda muy bien se parece mucho a una sombra que tengo también de Max Factor que también lo utilizo mucho y esa es en color lo diré en polvo vale y esta es en crema bueno y con un pincelito de estos biselado este es primero que he pillado me da igual cualquiera que tengáis este es incluso de los 20 duros te puedo decir pues lo repaso ahí en la esquinita vale me encantan los ojos de gato me encanta el rabillo del ojo yo sin mi rabillo del ojo no soy nada soy pues eso con el dañuelo que yo voy y con los pelos de hoy soy la Emmy One House vale y si quieres también en el ras de las pestañas de abajo con precaución porque como tiene como tiene brillantina como se te mete en el ojo te has cajado vale muy suave ¿veis? ya otro aspecto al ojo sobre todo me encanta lo de alargar el ojo de hacerlo almendradito queda muy bonito vale pues incluso así un poco de máscara y las cejas ya estaría pero bueno yo le voy a dar un poquito más ya que en los vídeos tiene que resaltar más los ojos y demás y voy a utilizar otro otro producto que desde que lo llevo usando que me ha encantado y que seguramente también aparezca en mis favoritos este eyeliner de Essence es baratísimo es buenísimo me encanta y hace un rabillo espectacular al ras del ojo queda muy bonito lo puedes hacer más o menos dramático yo lo que hago es dejarlo reposar encima de de la raíz de las pestañas y darlo un poquito más si quieres más intensidad o más más fuerza a la mirada le hagas un poquito más es súper finito el trazo que haces y muy muy negro y me encanta me encanta de verdad dicen que se seca muy rápido pero bueno por el precio que tiene también hay un truquito que es con una gotita de aceite o una gotita de de oliva de aceite de oliva o aceite de almendras o lo que sea lo puedes revivir un poquito una gota no más porque si no se estropea la fórmula me voy a hacer las cejas y lo voy a hacer con esta paleta que la compro en ayer os dejaré el enlace abajo en la cajita de información en la cajita de información siempre tenéis mucha información y es una de las paletas que más utilizo es totalmente natural no tiene parabenos no tiene ningún producto malo para la piel además encima tiene romero pepino para hidratar este producto o sea esta paleta es tan genial que puedes hacer los básicos con todo lo que tiene con el marrón con el marrón para la cuenca del ojo el rosita como aquí el rosita como como colorete y el dorado incluso también lo utilizo mucho para iluminador me gusta mucho y bueno esta es una sombrita que la puse yo está imantada veis y la puse ahí que también me gusta también intentaré buscaros el enlace de la sombrita esa por si os interesa es un color neutro para maquillar el básico y bueno con este marroncito lo que voy a hacer es un marroncito cashmere pone aquí como un marroncito café con este cepillito que es de creo que es de Maybelline del eyeliner de Maybelline lo que voy a hacer es repasarme un poquito las cejas y lo que hago es con el corte diselado pasarlo por abajo y por arriba ¿vale? cuando ya la tienes dibujada bajas un poquito porque me gusta muy marcada y en el otro lado igual bajas la línea recta me gustan las cejas marcadas que no se vea tampoco demasiado ¿no? pero sí marcadas me gusta el piquito de la ceja me gusta una ceja dramática porque creo que hace un ojo mucho más bonito ¿vale? y no os preocupéis porque ahora veis que ¡holo! te has pintado demasiado las cejas porque ahora con un truquito muy sencillo y seguro que seguro lo conocéis vosotras también con un cepillito de estos de una máscara de pestañas que hayáis terminado bueno yo este me lo regalaron no sé si es del Lash creo que es del Lash ¿vale? que también te los para una máscara de pestañas que tenía te lo daban se lo pedí a la chica lo que hago es peinarlas ¿vale? y se funde ¿veis? queda genial me encanta bueno diréis es que eso es una tontería lo que estás enseñándonos es que eso ya lo dejaremos hacer pero bueno para la que no sepa yo me encanta ese efecto ¿veis? lo peináis y queda ya la ceja natural y muy bonita y bueno ya con esto suele ser lo más que me hago yo yo soy muy vaga antes sí que me maquillaba más me daba más sombritas mezclaba no sé qué me encanta ver los vídeos de personas que lo hacen pero qué pereza darse tantas cosas en la cara voy a aplicar esta ¿vale? por vosotras porque tampoco lo suelo hacer a ver que no me veo espera vejo madre mía necesito ayuda de cámara aquí espejito espejito vale con la sombrita que os he enseñado antes para iluminar debajo de la cuenca del ojo y diréis pues si es un ahumado suele tener tienes que tener una una tercera sombra para diferenciar pues sí pero yo lo que hago es utilizar este colorete que también me encanta de e.l.f son menos de 3 dólares 3 dólares y pico deja un brillo muy bonito muy satinada la piel como brillante como iluminada también y queda genial y lo que hago es sonreír sonreír súper sincero cuando sonríes a la gente que te cae bien así vale y queda muy natural o a mí me lo parece vamos a lo mejor estáis diciendo pues madre mía te estás poniendo unos pelos y con un pincel o con el mismo pincel muchas veces cuando voy con prisa lo que hago es darle un poquito a esa sombra que he dado antes veis en la cuenca del ojo ahí para ahí y si fuera un un maquillaje de noche o lo quieres más intenso pues marcas un poquito más con el pincel esta vez antes lo he hecho con el dedo vale ya que tienes todo marcado ya no te vas a pasar o se supone que no te vas a pasar y marcaría en la esquinita del ojo vale para hacer la banana la banana un poquito ahí la esquinita la esquinita es un maquillaje muy fácil no es un maquillaje de verdad de esos que enseñan las chicas que se maquillan súper bien o sea quedan súper guapas me encanta pero también me gusta que se vea que eres tú o sea que quede muy guapa pero que no se note que cuando te vas a desmaquillar Dios mío que cambio más tan drástico bueno voy a utilizar una esponjita de estas que ya os enseñaré en el haul de buying coins que me ha venido y este estos polvos que me los hago yo que siempre los enseño con polvo de bambú arroz etcétera vale que lo que van a hacer es difuminar un poquito el brillo yo tengo siempre brillo 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 odio el brillo odio el brillo de grasa de piel grasa me encanta el brillo este pues eso de a lo Jennifer López o así no sé si habéis visto el último vídeo que saca en el que solo saca por cierto su culo que yo quiero estar así con 45 años de verdad y tiene un brillo precioso en la cara también el Photoshop y todo lo que le hagan no te digo yo que no pero está genial voy a utilizar esta máscara de pestañas también una de mis últimas adquisiciones la he recomendado a todas las youtubers que era muy barata y encima estaba muy bien y bueno pues me decidí a comprarla la limpio bien y ahora remarco esto es muy importante la mayoría de las de la gente que veo en youtube se pone pestañas postizas pero primero yo no me apaño me he puesto alguna vez y es me es incómoda y no me apaño y creo que si con que tengas un poquito de pestañas y trabajes muy muy bien la máscara de pestañas puedes conseguir ese efecto sin necesidad de ponerte pestañas postizas pero claro si tienes maña y te gustan casi es más rápido ponerte una pestañaza postiza que peinarlas y darles forma así de a gusto hago el vídeo a la vez que me maquillo para hacer vídeos ahora y así no pierdo tiempo así así vale le doy otro paso veis esto si tuviera una edición ya os lo haría más rápido si no si te aburres de verme dar pasadas a las pestañas pasa el vídeo ahí no quiero aburrirte pelito de gato que raro como si no tuviera pelitos bueno y veis que queda una pestaña natural y yo creo que bonita vale me gusta con el piquito con el piquito este con este piquito darle en la esquinita de la pestaña mucho vale incluso un pegote ahí un poquito más veis y con la esquinita para alargar las pestañas las últimas pestañas de aquí hay que cuidarse las pestañas eh tengo un serum último que me he hecho que me lo aplico ahora todas las noches y la verdad es que estoy notando que las mejora un montón ya os lo enseñaré como lo hago es muy 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 sencillo eso sí tienes que tener tres o cuatro cositas y perfecto y luego desmaquillarlas yo las desmaquillo con aceite vale veis quedan bonitas vale y bueno como pinta labios últimamente me ha dado por utilizar este que ya sabéis que es de de estilo marroquí que la que hace es que con el color de tu propio labio con el calor de tu propio labio coge más o menos intensidad queda muy rosita me gusta y luego con la misma más con la misma sombrita de antes de l'oreal lo que hacemos es en el centro darle brillo y queda genial bueno a mí me gusta mucho todo queda genial todo queda genial para mi gusto me encanta ahí bueno y le voy a ver un pelín más de iluminador sin abusar tampoco porque como me he dado antes los polvitos translúcidos pues como que se ha dado pues no sé vosotros que opináis también puedo utilizar este de este gloss de Lancome para darle más brillo a los labios bueno pues ahí sería el maquillaje normalito que me suelo hacer veis queda muy chulo muy natural y a mí me gusta mucho no sé qué opináis y bueno mirad este este truquito os lo quería enseñar os lo enseñé por Instagram que me hacía rizo sin calor y lo que hago es con una pinza enrollarla hacia adentro el pelo y queda esto miráis queda este este rizo estas ondas antes cometí el error siempre me lo he hecho desde pequeña esto cometí el error de peinármelo con un cepillo porque veía que la no sé para que se quedara bien y ahora lo que hago es con los dedos simplemente de la mano no me peino absolutamente o si acaso me echo un poquito de laca natural de esta de IEF que también os pondré el de hacia abajo por si la queréis que es buenísima me la doy un poquito en las puntas o en así muy lejos para que no no sé o me doy un spray que también os enseñaré más adelante de natural que me lo hago yo misma para dejar estas ondas son pues eso muy hoy no me han quedado demasiado rizadas otras veces me quedan más rizadas según como me coja la pinza es súper fácil lo dejas por la noche y si tienes el pelo limpio en esa noche o te lo acabas de lavar no mojado sino ligeramente humedecido te queda una onda preciosa de verdad y merece la pena porque es que no pierdes tiempo no te estropeas el cabello encima luego te lo hidratas con una crema suavizante o con un spray que ya os enseñaré en otro vídeo que ya os digo que bueno ya os enseñé una versión también hace tiempo de laca natural que lo tenéis en el canal y te queda genial os lo recomiendo de verdad muchísimo como siempre cajita de información abajo buscad todos los links de ayer de todas las cosas que he sacado instagram seguidme por instagram ya somos bastantes por instagram muchísimas gracias gracias por vuestros likes hotmail nos vemos en los siguientes vídeos muam 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 espero que os haya gustado chao gracias hasta la próxima gracias Gracias.